La resistencia islámica de Irak ha desplegado su poder en el epicentro del sionismo mediante una maniobra sin precedentes. En un audaz movimiento, lanzaron un ataque sorpresa contra el aeropuerto Ben Gurion, desafiando así al sionismo en el territorio que mantiene ocupado. Utilizando drones, los combatientes de la resistencia han dirigido con precisión proyectiles hacia el epicentro estratégico de la entidad usurpadora, generando un impacto visual y político que amenaza con cambiar el curso de la región. ¿Qué consecuencias geopolíticas se desencadenarán ante este desafío directo? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En un audaz acto que desafía las fronteras fijadas por el estado sionista ocupante, la resistencia islámica de Irak ha lanzado un ataque relámpago contra el icónico aeropuerto Ben Gurion, sumiendo al sionismo en un torbellino de sorpresa y preocupación. Este último golpe, detallado en un comunicado vibrante y respaldado por impactantes imágenes, se llevó a cabo en solidaridad con el pueblo palestino en la asediada y bombardeada franja de Gaza, marcando así una nueva fase de la resistencia contra la ocupación israelí. Este último episodio marca una serie continua de embates que la resistencia ha llevado a cabo desde el 7 de octubre del año anterior, cuando Israel desató una guerra en Gaza, como respuesta a la operación Tormenta de Al-Aqsa. Mediante un comunicado, la resistencia islámica de Irak, una coalición de grupos antisubversivos, detalló que sus combatientes utilizaron drones para perpetrar el ataque al principal aeropuerto de la entidad sionista. Asimismo, en un video adjunto al mensaje, se observa un avión no tripulado lanzando un proyectil que alcanza certeramente su objetivo en el aeropuerto Ben Gurion, justamente a 15 kilómetros al sureste de Tel Aviv, muy cerca de las oficinas gubernamentales del estado sionista. Este nuevo episodio intensifica la presión sobre el corazón mismo de la capital sionista, sumergiendo a la región en un estado de expectación y ansiedad sin precedentes. ¿Acaso ya no es tan confiable su famoso domo de hierro? El aeropuerto Ben Gurion, objeto de este reciente ataque, se encuentra estratégicamente ubicado a las afueras de Tel Aviv, llevando la resistencia a una proximidad asombrosa del epicentro político y económico de Israel. La ejecución precisa de este asalto desafía las barreras geopolíticas y se adentra en el terreno inexplorado de la seguridad israelí. Un terreno que poco a poco se comienza a estrechar, haciendo sentir el temor por primera vez a las élites sionistas. Este acto registrado en un video, que ha dejado boquiabiertos a observadores internacionales, ya que en sí mismo este ataque representa un desafío directo a la tan sobrevalorada seguridad y estabilidad del estado sionista. Este reciente asalto sigue a otros ataques destacados de la resistencia islámica iraquí, como el ataque con drones contra una instalación química en el puerto de Haifa, al norte de la Palestina ocupada. Además, la resistencia ha llevado a cabo numerosos ataques contra bases que albergan a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak y la vecina Siria, en protesta por el apoyo político, militar y de inteligencia sin límite de Estados Unidos a la guerra de exterminio israelí. En el comunicado, la resistencia enfatiza que el ataque al aeropuerto Ben Gurion es parte de la segunda fase de operaciones para enfrentar la ocupación y respaldar al pueblo de Gaza, en respuesta a las masacres sionistas contra civiles palestinos desarmados. Con esta afrenta, es obvio que se está reconfigurando el escenario geopolítico en Oriente Medio. La resistencia islámica de Irak ha tejido su presencia cada vez más cerca de la capital sionista, desafiando las expectativas y alterando el delicado equilibrio de poder que alguna vez llegó a tener Israel en la región. La moneda muestra su otra cara del estado sionista. Este fenómeno, marcado por una serie de ataques estratégicos, ha desencadenado un cambio dinámico que reverbera más allá de las fronteras establecidas. Poco a poco, el cerco se va cerrando en un espectro de tensiones que abarca desde Líbano hasta Yemen. La resistencia islámica de Irak emerge como la fuerza motriz que cierra estratégicamente el cerco del estado sionista. Este fenómeno no solo redefine la narrativa geopolítica, sino que también plantea una serie de desafíos sin precedentes para Israel, que se encuentra rodeado por múltiples frentes en una región en constante bucición. Desde la Franja de Gaza, donde la resistencia ha respondido a las agresiones israelíes con ataques precisos, hasta el Líbano, donde la presencia de la resistencia libanesa refuerza la resistencia contra la ocupación sionista. El cerco se estrecha. Sumado a esto, los recientes ataques con drones de la resistencia iraquí en el puerto de Haifa, en el aeropuerto Ben Gurion, han llevado la confrontación directa al corazón del estado sionista. Ahora, el establishment sionista sabrá que es tener la guerra en sus hogares. Este cerco estratégico no solo desafía las capacidades militares del régimen de Israel, sino que también agrega un gran desgaste a su capacidad para manejar una serie de desafíos simultáneos en distintos frentes. La resistencia islámica de Irak, al unir fuerzas con grupos antisubversivos y otras facciones de resistencia en la región, ha tejido una red que impone a Israel en una situación de presión sin precedentes. La resistencia iraquí ha encendido la mecha de una nueva era donde las fronteras tradicionales se desdibujan y la lucha contra la ocupación sionista. Toma una dimensión más amplia y coordinada. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande